bienvenidos a chance al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball si no ves dos hoy os voy a enseñar una nueva habilidad del dlc número 17 vamos a enseñaros la habilidad racimo gigante lanza múltiples ráfagas de ki usa ataque usa el ataque tras activar una habilidad despertada para aumentar el número de ráfagas racimo gigante vamos a probar esta habilidad lo vamos a hacer en dragon ball sino verse 2 y ahora sí me voy a poner la cámara para probar la habilidad por cierto el traje que tengo de mario sin es brutal es increíble tenéis un vídeo en el canal sobre bueno lo subimos ayer sobre cómo hemos conseguido este traje y las ventajas que tiene y ahora chicos primero nos vamos a ir a digásemos enseñaros esta habilidad vale no es una habilidad definitiva pero es una habilidad especial y como todo en este dlc lo vamos a mirar todo con lupa y voy a enseñaros todo el contenido de este fantástico dlc porque me parece realmente apoteósico realmente gigante mira de estas capturas de broly todas las capturas todas las cositas de estas las vais a tener en el canal de twitter por eso es importante que me sigáis en las redes sociales vale y en instagram bien tenemos racimo gigante que es una habilidad brutal como estáis viendo vale que tira como unas habilidades que de hecho me la voy a quedar para el personaje me la voy a quedar para el personaje porque veo que es que es interesante vale y si utilizamos una habilidad despertada supuestamente podemos hacer el ataque mejor vale mirad cómo tira más veis cómo tira más bueno otra cosa es que le dé al compañero pero veis cómo tira más veis cómo tira más esto hay que saber combinarlo como por ejemplo ahora vale está muy bien porque puedes puedes utilizarlo no sé cómo lo vamos a utilizar pero yo creo que en combate lo podríamos utilizar está muy bien está muy bien la habilidad la verdad es que a mí a mí personalmente me gusta que os parece este vídeo es directo corto y al pie por eso es importante que le dice al botón de like y lo pete es que os parece si hacemos un combate y os enseño cómo va esta habilidad porque yo creo considero que es una habilidad bastante entretenida a nivel de precisión como estamos viendo no es que tenga mucha precisión porque tienes que saber darle el golpe adecuado pero yo creo que algo podemos hacer algo podemos encontrar aquí en dragon balls y no ver dos madres y esta pantalla de carga es es espectacular esta pantalla de carga nos enfrentamos al mismo broli venga vamos a enfrentarnos al mismo broli y vamos a irnos al torneo de poder que hace tiempo que no peleo yo en este fantástico torneo de poder que es increíblemente especial e increíblemente increíble como os digo a todos gente bien vamos a enfrentar los primera broli vamos a cargar el que tiene bastante vida el personaje de sí en sí vale vamos a cargar el equipo hay que confiar en mario cine hay que confiar en mario sin hay que confiar en mario sin gente ahí le da o lo que le quita uno lo que le quita uno gente esto lo podría combinar ahora otra vez no no porque tiene mucho ven ven quita mucho esto a ver si puedo hacerlo un combo un momento de que ir a hacer un combo hola 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 pedazo con barro que hemos hecho es pedazo con barro que le hemos hecho hola 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 ojo cuidado e ojo cuidado porque lo que el combar lo que le hemos hecho ahora mismo voy a hacer otra pelea el combar lo que le hemos hecho ahora mismo pues es mejor de lo que me esperaba estabilidad me gustaría probar la con alguien que sea rápido dispo me gustaría probarla con dispo que dispo tiene más velocidad más movilidad quiero probar estabilidad con dispo a ver que encontramos madre mía esta pantalla es que es que cada vez que la veo quiero quiero probar la con dispo para ver tranquilo 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 que voy a vale quiero probarla aquí es ponerla joder mía esto está muy tope como habilidad que no sea que no sea definitiva esto está muy top eso está muy top combinado con el ultra instinto es que le puedo deletear toda la vida como estáis viendo si le doy es que lo deleteo lo deleteo entero tú lo deleteo entero tú habéis visto como lo deleteo entero es que estoy alucinando con esta habilidad no me esperaba que esta habilidad fuese a ser tan buena no me esperaba que esta habilidad me fuese a dar tanta tanto poder es espectacular os lo digo en serio es espectacular esta habilidad he alucinado como es esto vale he alucinado habilidades racimo gigante es que es una de las habilidades uno de los ataques especiales si se combina bien más fuertes que puedes tener en dragon ball sin over 2 por lo menos hasta ahora está claro que tenemos el kamehameha por 10 que se puede combinar racimo gigante de momento se va a quedar de momento se va a quedar con nosotros en dragon ball sin over 2 o sea sin duda sin duda se va a quedar con nosotros es una habilidad especial que me encanta que me parece increíble me parece brutal traeré más habilidades en el canal pero me parece realmente espectacular realmente espectacular tenéis que probarlo racimo gigante la primera misión del dlc 7 perdón del dlc 17 que la tenéis aquí que es cuál es broly el invasor vale tenéis bomba borradora y hacemos gigante racimo gigante gigante a mí me ha encantado me ha cautivado pero bueno eso es depender de vosotros las habilidades que os queráis poner chicos muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura y por analizar esta habilidad un like me ayudaría bastante a continuar con esta aventura en el canal y tenéis el canal secundario oficial en la descripción donde subimos noticias de videojuegos y donde además hacemos directos viernes a mi domingo y estamos justamente jugando la versión de ps5 de dragon ball si no haber dos y vamos a empezar con la historia de los dlc muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chao y 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